Bien, voy a grabarles una explicación a ver si puedo ser más certero. Para empezar, tienen que recordar que las variables tienen un ámbito. Esta variable string, estado, que ustedes están declarando acá en el programa principal, no es la misma variable que están declarando en la clase aventura, en las propiedades de la clase aventura. Tienen otra variable que se llama igual, pero está declarada dentro de esta clase aventura. Entonces, ustedes dentro de aventura usan esa variable estado para preguntar si es igual a 0, igual a 1, igual a 2, etc. Y les funciona como estado dentro de la clase aventura, dentro del objeto aventura. Si ustedes van al programa principal, van a ver que tienen el objeto aventura, que es esta clase aventura, y además tienen otra variable estado, esta que está declarada acá. Esta que está declarada acá la usan solamente acá. Después, dentro de la aventura es la otra variable. Y funciona en todo esto, en aventura.actualizar. Ahora, ¿qué pasa? En el juego, la clase juego, ustedes están haciendo en algún momento estado igual acá. Si hay colisión, etc., dicen estado igual 14. ¿Cuál es la variable estado que cambió acá? No cambió la variable que está declarada dentro de la clase aventura. Está cambiando el valor de la clase que está declarada como global. Esta que está declarada afuera de las estructuras. O sea, están cambiando esta clase, esta variable, desde la clase juego. Entonces, lo que ustedes tienen que lograr es que la clase aventura se comunique un poquito con el juego para saber, la clase aventura, cómo cambiar esta variable estado. O sea, pasarla a 14, que es la que ustedes esperarían. ¿Dónde estaría? No veo acá en la lógica de estados, no veo el 14. Porque acá ustedes en juego dicen estado igual 14. Bueno, en la clase aventura debería haber un estado igual 14. A ver, no lo veo. Bueno, lo van a tener que agregar acá. O sea, lo que ustedes quieren que pasen. Acá están viendo, si pasan... Acá está bien, dentro de aventura cuando ustedes dicen estado igual a 13, está pasando igual a estado 13. Pero también faltaría contemplar qué pasa cuando estado igual pasa a 14. ¿Cómo hacer para que el juego pase esta variable de este entorno a 14? Lo que les conviene acá es, en el momento que están actualizando el juego, que es acá, dibujar juego, tener otro método dentro del juego, juego.ganó, que lo habíamos visto en alguna de las clases, si el juego ganó, entonces estado es igual a 14. Acá. Entonces, ¿qué nos falta dentro de la clase juego? Me vengo acá. ¿Cómo evalúan ustedes si ganó en el juego? Acá. Si enemigo, colisión, tacataca, tacataca, todo eso dice estado igual 14. Entonces, en lugar de hacerlo acá, dentro del dibujar, como tenemos acceso a todas esas variables, yo lo voy a cortar, y lo voy a pegar como un método más de la clase juego. Pero no va a ser void, ganó. Va a ser boolean, ganó. ¿Por qué? Es un método que al declararlo así, yo puedo devolver verdadero o falso. Entonces voy a hacer esto. Si, enemigo, ah, es un for. Está bien. Me traigo el for también. Acá. O sea, hago esto. Dentro del for, recorro todos. Si enemigo es, hay colisión, digamos, al recorrer todos los enemigos, entonces no devuelvo 14, sino que devuelvo verdadero. Y al final, final de todo, devuelvo falso. ¿Qué pasa acá? Al recorrer los enemigos, si alguno de los enemigos da colisión, devuelve verdadero y termina de ejecutar el ganó. Si pasa todo esto y en ningún caso hay colisión, va a terminar devolviendo falso. Entonces, ¿qué pasa? Donde invocamos el ganó. Vamos acá a la clase aventura. Cada vez que yo diga, if juego ganó, va a realizar todo ese procedimiento que hicimos del for y va a esperar a ver si devuelve un verdadero. En el caso de que haya un verdadero o un caso de colisión. Y si no, va a devolver falso. Si devuelve falso, no hago nada. Por otro lado, van sumando el tiempo para ver si el tiempo es igual a 500, que yo les recomiendo siempre preguntar si es mayor o igual a 500, entonces el tiempo es 13. El estado es 13. Entonces, está igual a 14 o a 13 y si no, no va a pasar nada. Ahí van a tener resuelto el cambio de estado dentro de la clase, no el cambio de estado de esta variable global que prácticamente no debería existir porque acá esto pasa siempre. Ahora, una cosita más es que acá ustedes cuentan el tiempo. Bueno, fíjense, siempre que pasen al estado igual a jugando, vuelvan el tiempo a cero. O sea, yo vi que por acá tienen un clic donde dicen acá, si es clic sobre el botón 8, estado igual jugando, acá también, tiempo igual a cero. Para que cuando se actualice el juego esté arranque desde cero. Si no, cuando vuelva a jugar, el valor tiempo va a ser un valor bastante alto. Gracias. Gracias.